Señoras y señores, interrumpimos este video para decirles que llegaron las membresías a mi canal de YouTube, suelte eso en banda papá, suelte eso en banda, que loco es ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo de qué? ¿Ey de qué? Pero vas acá, loco, dime Yo te voy a grabar el video aquí, ¿no? ¿Y qué tengo yo que ver con esa vaina? Lo que lo voy a grabar yo aquí Tranquilo, tranquilo Te voy a explicar cómo tú te conviertes miembro de este canal Lo primero que tienes que hacer, y déjame explicarte, espérate Le agarra con tu mouse, entra a mi canal, fuá, gata, si no estás suscrito, te suscríbete Le da el botón de unirse Cuando tú le des el botón de unirte, te van a aparecer lo que es nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Si tú compras el nivel 1, tú vas a tener una insignia como esta O como esta O como esta También vas a poder ver los videos uno o dos días antes que yo lo suba Lo que quiere decir que yo lo voy a subir el video primero, solo para miembros Tú vas a poder comentar Tu comentario va a estar destacado Tu comentario siempre va hasta arriba Tú siempre serás el primero Es como una exclusiva Donde tú lo vas a ver antes que tú el mundazo Eso es solamente con el nivel 1 Le llegas Que si le llegas Bienvenido al nivel 2 En el nivel 2, obviamente tú vas a tener los beneficios del nivel 1 Y también vas a tener la habilidad de salir destacado Cuando nosotros hagamos un like Tu comentario va a salir destacado y todo el mundo le va a llegar ¿Entiendes? Todo el mundo va a decir que es mi diablazo, compadre Bienvenido al nivel 3 El nivel 3 va a tener los beneficios del nivel 1 Del nivel 2 Y del nivel 3 ¿Qué son los beneficios? Cuando tú compras el nivel 3 Te vas a ganar una payola En uno de mis videos de YouTube Y posiblemente con todo Y el usuario de Instagram ahí Para que todo el mundo sepa quién tú eres Para que todo el mundo sepa de lo que es Y te van a seguir Y cuando viene a ver a una mujer te va a conseguir Ahora tú seguro te estás preguntando Edwin Que tú lo que quieres es cuarto No señora Lo que pasa es que mientras yo estoy haciendo videos No estoy trabajando Entonces Eso va a ser mi trabajo Hacerle videos Hacer comedia Tirar granadas Meter manos ¿Entiendes? Así que Yo espero Que ustedes Que están viendo esto Chequense la membresía Si no pueden conseguir la obra La consiguen mañana Si no la pueden conseguir mañana Suscríbete por lo menos Ya ustedes saben Muchísimas gracias por ver esta banda ¡Suscríbete por ver el video! 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 ¡Gracias!